Hola a todos y bienvenidos una vez más a la revista Chapman, en este caso un vídeo de la revista Chapman. Soy Álvaro García, director del medio, y antes de dejaros con las declaraciones de los protagonistas del Meeting de Madrid, en este caso sobre los atletas españoles, quiero dar las gracias a todos los atletas que se pasaron por zona mixta con esa disposición y ese buen trato para nosotros. Así que os dejo ya, sin más dilación, con las palabras de Sara Gallego, Laura Redondo, Mariano García, Manuel Guijarro, Kevin Sánchez, en este Meeting de Madrid. Muchas gracias. Terminada la carrera, estamos ya con Sara Gallego, y nada, pues nada, decirte bienvenidísima, enhorabuena por la victoria y por la marca. Muchísimas gracias, la verdad que ha sido un placer correr aquí con el público, el año pasado no pude porque el COVID no lo permitió, y este año la verdad que ha sido todo un placer, lo he disfrutado mucho también, a pesar de que ha sido la carrera un poquito catastrófica, y bueno, con ganas también de lo que se viene ahora. No ha sido tu mejor marca personal, pero oye, es un 55-02. Ya nos has dicho, ayer nos dijiste nueva rítmica, nos dijiste nuevas estrategias, ¿qué tal estás físicamente? ¿Has llegado a la décima valla? ¿Cómo te has encontrado, de cara sobre todo a los europeos? Pues la verdad que no he cumplido con nada de los pasos que dije ayer, el viento me ha hecho volverme un poco loca, es que no sé ni decirte lo que he hecho, pero creo que he llegado hasta séptima, una más, al final una menos, bueno, he hecho un desastre de carrera, pero aún así, como dices, una marca muy buena, con lo que me quedo con eso. Te hemos oído hablar con la media extranjera, que aunque no tengas las marcas todavía para tener acceso directo, estás séptima en el ranking europeo y tienes esas ganas de estar en la final como te mereces. Una vez allí, ya nos has dicho que compites muy bien. ¿Qué te queda? ¿Hasta dónde puedes estrujar? Ya has dicho que vas a cargar antes del europeo. ¿Sensaciones? Pues como te digo, me siento fuerte, porque si a pesar de esta carrera un poquito así extraña, he logrado un 55 pelados, creo que veo más factible ahora el 54-50 en una carrera buena, con gente hasta el final, así como dices, con ganas de cargar un poquito antes del europeo y darlo todo allí. Pues nada, muchísimas gracias y volviendo a lo que has dicho al inicio de la pequeña entrevista que te hemos hecho, no paras de decir lo muy contenta que estás de correr delante del público aquí en casa. Muchísimas gracias por dar esta cara del atletismo y por ser tan cercana a todo el aficionado y todos los periodistas de nuestra parte. Muchísimas gracias a vosotros por el apoyo, la verdad que para nosotros es esencial y es una pasada que haya tanta gente apoyándonos. Un placer y muchas gracias. Pues iba a decir Record Woman, iba a decir Plus Marquista, voy a decir Absoluta Dominadora del Martillo Español. Laura, ¿cómo te has sentido? ¿Qué ha sido hoy? Es que no paraba de salir récords. Ya, 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 no sé, lo de hoy ha sido un poco locura, ¿no? Me encuentro muy bien, me encuentro súper bien lanzando, quiero continuar así. Físicamente, ¿cómo estás? Nos ha comentado un compañero arriba, una anécdota, estabas calentando, se te ha ido el martillo a 70 metros. Esto no es normal. ¿Cómo estás de cara al resto de la temporada? ¿Español, europeo? Sí que es verdad que calentando eso, he visto un tiro que rozaba la línea, he dicho, ostras tú, relájate porque luego se te puede ir la olla y bueno, no, así no he sido. Creo que estoy bien, de cara a europeo, no sé, a ver, intentar luchar por lanzar lo mismo que estoy lanzando ahora y a ver qué tal. ¿Y qué has sentido en Vallehermoso? Todo el mundo estaba lanzando marcas personales. Es que sí, es que además es eso, ha empezado Natalia Sánchez, ¿no? Haciendo marca personal, luego Osa también ha estado lanzando lejos, ha sido como un poco locura, estábamos flipando, en plan, ¿qué está pasando, no? Pero bueno, esto es guay, Vallehermoso es un estadio muy guay y creo que ya sí se ha visto, ¿no? Pues muchísimas gracias, enhorabuena y mucha suerte con nuestra temporada. En la presentación te preguntaban un poco cuáles eran tus expectativas en esta competición, ahora después del resultado, ¿qué tal? Pues muy contento porque he mejorado dos segundos la marca y la temporada de verano y he encontrado muy buenas sensaciones acabando muy fuerte el último 150 y no me he hundido para abajo, que es lo que me ha pasado en las últimas carreras, así que me vio con eso que es lo positivo. Bueno, dijiste ayer que querías ganar después de eso en la Diamond, pero bueno, como dices, dos segundos sobre tu marca personal. La semana que viene es prácticamente un europeo, el 800 en España está muy caro. ¿Qué se siente? ¿Qué vas a ir a hacer? Pues intentar meterme en la final porque está muy cara, enredado mucho en 1.46 y muchos favoritos para que no fueran, si nos descuidamos y nada, si estoy en la final estás luchando al máximo por estar en la medalla. Quería saber un poco tu opinión sobre al final, el tema que ha pasado en medio de la carrera de la Liebre, que no la habéis seguido tú. ¿Tú cómo la has vivido desde dentro? Pues que nadie quería seguirla porque no queríamos chupar ruedas, que nos chuparon ruedas por así decirlo y luego que nos pasaran al final de recta que lo que lo ha pasado a Dribén prácticamente. Pues nada, Mariano, de verdad que deseas lo mejor para el campeonato de España y a ver si tienes suerte de poder conseguir plaza para el europeo o el mundial. Pues a ver lo que pasa y esperamos estar luchando en el campeonato de España por una de las plazas para el mundial europeo. Bueno, sigues teniendo tu marca personal en indoor y esta temporada has hecho un temporadón, bueno, campeón del mundo, ¿qué más se puede hacer? ¿Sientes que esa temporada te está echando atrás un poco el pique? No haber llegado todavía, tienes que entrar en ritmo. Sí, sé que todavía no estoy en mi estado de forma que yo querría, pero vamos, la temporada acaba en septiembre y esperamos llegar muy bien, muy bien a agosto que hay un europeo y no sabremos si estamos en el mundial, pero lucharemos por todo. Muchas gracias. Bueno, pues parecía que la pila no se acababa, he salido fuerte, relajado, porque sabemos que si no la pila se agota antes de tiempo y no llegamos y al final me descompuse un poquito, pero me noté con mucha fuerza, notaba que las piernas podían dar un poquito más y creo que aún puedo salir más rápido de lo que he salido hoy. Se te ha visto con la impresión de que este final no hubiera sido igual sin un atleta al lado, ¿cómo te sientes de cara a esa sensación de haber sido tan competitivo con alguien al lado para los europeos, por ejemplo? Pues la verdad que, como te has dicho, es un incentivo grandísimo llevar a un atleta al lado que vaya corriendo prácticamente a tu mismo ritmo es algo súper importante y más como hemos visto con el público de Madrid, que es para mí uno de los mejores públicos del mundo correr en casa siempre es un aliciente y hoy yo creo que se han reunido todas las condiciones. Y a nivel individual nos has dejado este marcón, pero es que has corrido con todos tus compañeros y el problema no va a ser participar en el 4x400, va a ser quién y hasta dónde llegamos. Madre mía, tenemos europeo, mundial, el 4x400 español, ¿dónde va a estar? Pues ojalá que pueda estar en estos dos grandes campeonatos, creo que el 4x400 ha demostrado estar a un nivel altísimo lo demostramos en Berlín 2018, en Glasgow 2019, el año pasado fuimos segundos en la Copa de Europa y este mismo año son campeones del mundo. Creo que hay que darle una confianza a este relevo porque tenemos equipo suficiente como para tener dos equipos y meterlos en una final así que ¿por qué no estar en estos dos campeonatos y tendrían máximo nivel? Que así sea y queremos ver guijarrazos en Muniz y Oregón este año. Ojalá que sí, muchas gracias. Estamos con Kevin Sánchez, uno de los infinitos ballistas que tenemos ahora mismo en España porque hay que preguntarte, se habla mucho de ese 110 vallas de tres patas, Orlando, Asier y Quique pero es que hay muchos más. 13.56, hacéis centésimas de la mínima del europeo, marca personal, ¿cómo te sientes? Pues estoy muy contento, me siento muy bien y sí, la generación que tenemos con Asier, con Quique, con Orlando, con Cisneros y yo. Es muy bonita y me siento mejor que nunca, la verdad. Competiciones importantes, pues más allá del europeo al que todavía te falta un pelín para conseguir la marca, es que Nerja sabe europeo, un campeonato de España en los 110 vallas es muy importante. Pues para la semana que viene, ¿qué podemos esperar de ti? Pues sí, la verdad que para la semana que viene muchísimo nivel, como he dicho antes, hay muchos chicos en 13.22, 13.30,7, en 13.40, en 13.50, va a estar muy complicado conseguir una medalla, pero como he dicho, voy a dar mi 100% y yo voy a lucharla hasta el final. Pues nada, muchísimas gracias por atendernos y mucha suerte con el resto de la temporada. Muchas gracias.